Arroz con leche Hola cocineros, hoy vamos a preparar arroz con leche. Es un postre muy nutritivo y realmente muy sencillo de hacer. Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar y como siempre luego veremos como utilizarlos para la preparación. La base de este plato va a ser el arroz, como su propio nombre indica, y la leche. Utilizaremos también agua para una primera cocción del arroz. Utilizaremos azúcar, es un postre y hay que darle el toque dulce. Utilizaremos las cáscaras de una naranja y de un limón. Y utilizaremos canela en rama para la cocción del arroz. Y en polvo para espolvorear y presentar después el arroz con leche en su presentación final. Empezaremos poniendo a calentar la leche, aproximadamente medio litro de leche para unas cuatro raciones. Y le añadiremos el azúcar. Removeremos un poquito para que se vaya disolviendo el azúcar. Y mientras va cogiendo temperatura, vamos a ir rallando la naranja y el limón. Tened en cuenta que tenemos que coger solamente la parte de la superficie. Si cogemos la parte blanca, después nos va a amargar. Para las cantidades que estamos preparando, pondremos la piel de media naranja y aproximadamente de un cuarto de limón. Marcamos aquí para saber hasta dónde cortar. Con el limón haremos lo mismo. Con el limón haremos lo mismo. Con esto tendremos más que suficiente. Y a continuación, esto lo incorporaremos a la leche. Bien, esto ya va cogiendo un poquito de temperatura. Y ahora vamos a incorporarle las peladuras de limón y de la naranja. Ahora le añadiremos también la canela en rama. Removemos para que el azúcar termine de disolverse bien. Y lo vamos a tapar y subiremos un poco el fuego para que hierva un poquito a fuego lento mientras vamos preparando el arroz. Simplemente echaremos los 100 gramos de arroz que tenemos preparados en una olla. Echaremos agua suficiente para que no se quede seco ni se pegue. Hay que tener en cuenta que luego este arroz lo vamos a lavar y lo vamos a secar para incorporar la leche. Con lo cual no tenemos que tener una medida exacta del agua para que se quede el arroz seco y suelto. Simplemente es que cueza durante aproximadamente 10 minutos. Subimos la temperatura al máximo para que empiece a hervir. Y una vez que empiece a hervir lo tendremos 10 minutos a fuego lento hirviendo. Una vez que tenemos cocido el arroz procedemos a limpiarlo con agua fría. Se remoja un poquito y se despliega. Y por último echaremos el arroz en la leche. Lo removeremos un poquito. Y subiremos un poco el fuego para que esté en ubicación lenta durante 15 minutos. Una vez que hayan pasado los 15 minutos comprobaremos que haya mermado suficientemente la leche pero quedando todavía caldoso. Porque si se queda muy seco después cuando lo dejemos reposar va a espesar todavía más y se quedará una masa que no va a ser comestible. O por lo menos no va a ser agradable de comer y no va a tener la textura que nosotros estamos buscando en el arroz con leche. En caso de que veamos que no ha mermado suficiente podemos seguir cociendo durante un rato hasta que termine de mermar. El tiempo va a variar en función del tipo de arroz que estemos utilizando. Entre 15-20 minutos podría ser una cantidad de tiempo suficiente. Pero de cualquier forma hacer vosotros vuestras comprobaciones con el tipo de arroz que estéis utilizando. Una vez que hemos terminado con la cocción pasaremos a retirar todas las cortezas de limón y de naranja y la canela. Una vez que ha terminado de reposar lo pasaremos a los boles y dejaremos que se termine de enfriar antes de guardarlo en la nevera. Bien, procederemos a llenar los boles con la ración correspondiente. Recordad que esto es un postre, tampoco tiene que ser una cantidad excesiva. Y por encima pondremos un poquito de canela en polvo para que le dé un poquito de sabor y de color. Pero tampoco hay que pasarse. Y lo dicho, a partir de aquí dejar que se enfríe y una vez que esté frío guardarlo en la nevera. ¡Gracias! Gracias por ver el video